Arriba el oeste, juegue central. Acá en Monoselio Nuevo, o sea, una locura lo que han hecho en el sorteo, porque hemos descansado dos días, contra el Docivi, que descansó siete. Entonces, no quería que se note tanto la diferencia, por eso planteamos un partido un poco más trabado, un poco por arriba, caer en una segunda jugada, ser inteligente para chocar los espacios. Bueno, a veces no sale, hoy salió bien. Sin la saga central que tuviste en el Monumental, ¿pensás que hoy el equipo fue sólido, esa solidez que buscabas? Yo creo que la solidez te la dan los diez jugadores, creo que hoy arrancamos de una manera, el equipo tenía muy buenos movimientos por las bandas, entonces volvimos a la vieja usanza, hicimos un 4-4-2 bien marcado, con Kili y con Meli, para esto los dos delante, los dos delante vienen cuatro. En principio juega Meli adelante y los dos volantes juega más interno. Cambiamos, controlamos al rival, bueno, empezó a pasar minutos sabiendo lo que hacíamos nosotros, como aquel boxeador que está con los ojos abiertos sabiendo bien lo que hace el rival. Después pudimos haber hecho un gol más porque había que atacar despacio, había que hacer estructura, se lo simplificó un poquito el gol y la forma de la desesperación que sirvieron a Tosivi. Así que estoy feliz porque, bueno, hemos transferido todo lo que trabajamos un solo día en la semana y hablamos un poquito y les mostramos cómo había que hacerlo. La verdad que estoy feliz en este momento porque se han repuesto ellos de un partido discomplicado, que fue muy mediático con River y han demostrado que están a la altura, que tienen huevo, que quieren la camiseta y que vamos a dar pelea de acá hasta el final. Gustavo, usted se habló en estos tiempos de los partidos ante rivales directos, bueno, hoy un gran triunfo ante uno de esos directos en comisión de visitante y plantándose y dominándolo casi de principio a fin. Sí, yo creo que los primeros 15 sufrimos un poquito aproximaciones del rival, por lo que te dije que hacía algunos movimientos de los internos que se erraban y pasaban a las laterales, entonces cambiamos nosotros, hicimos 4-4-2, tuvimos la posibilidad de que se choquen los dos jugadores de ellos, lo queda de Herrera ahí el blooper y lo aprovechamos bien porque creo que después con estructura, sabiendo lo que hacíamos, tapando por la banda, un rival que ataca mucho por la banda y es muy intenso, así que bueno, jugamos un poquito con la Riyoshimo de ellos, que esto es fútbol y pasa eso. Gustavo, tienen 24 puntos, les queda un partido para llegar a los 20 partidos, vos decías a esta altura con 25 vas cumpliendo con el objetivo que se habían propuesto, de ir obteniendo cada 5 fechas 5 puntos. Sí, te juro, por Dios no sé cómo es la división, no le doy muchas bolas a esto, pero parece que estamos bien porque no estamos en la zona permanente y yo mismo que hago un saldo grande, así que bueno, eso es así, sumar, sumar, la carrera, como digo yo, es de resistencia, no es de velocidad, entonces hay que sumar uno, tres, uno, de vez en cuando un tropezó, otro tropezó, pero bueno, el tema es que hay que estar preparado para cuando los caigamos, como ahora, volver a revertir, creo que de nuevo el juego hemos perdido dos, eso habla de una regulidad, de un equipo incómodo, que no es fácil ganarle, bueno, estamos peleando la permanencia y había que jugar vacío y al juego. ¿Volvió la concentración y la solidez del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, no le convirtieron goletes en recuerdo? Sí, sí, yo creo que el equipo fue sólido, ayudó un poquito la ventaja del juego, ayudó un poquito la desesperación del rival, pero bueno, no le quiero quitar mérito a los muchachos porque venimos, ayer trabajamos un poquito, antes ayer casi nada, Meli vino por las dudas y se recuperó acá porque ha sido muy cruel, ha sido muy cruel Superliga, no sé quién, con el sorteo para nosotros, porque venimos jugando a final acá con dos días de descanso contra siete, el rival es muchísimo. ¿A la busca de quién va a ser la necesidad? ¿De Boca, por el triunfo, porque está perdiendo la punta, o de Central Córdoba preocupada como local? Nosotros vamos a proponer un partido para ganarlo, tenemos nuestra gente, nuestra cancha, con nuestras armas, respetando al rival, pero quédate tranquilo que Central va a ir a buscar el juego, no vamos a regalar nada, pero la idea nuestra es que como ustedes me conocen, de local, de visitante, me voy a buscar, a veces el rival no me deja y a veces me deja. Con River, hasta que íbamos 11-11, estábamos nosotros provocando algunos errores, algún murmullo, espero que no se haya hecho ningún juego de Boca, así ganamos.